hola amigos que tal hoy amaneci rica sabrosa y deliciosa amigos no saben lo feliz y contenta que estoy adivinen quien me llego de visita desde uruguay no saben les voy a presentar a la mas conocida en youtube en las redes sociales en instagram para que ustedes la conozcan desde ya aquí les voy a presentar a mi amiga rosana martinez de cocina fácil con roxana y también tengo acá al amigo que tanto esperaba acá en perú no saben desde uruguay también tenemos a nuestro amigo mar elías desde manos peruanas amigos que tal amigos les tengo el trío perfecto no saben no saben los platos riquísimos que vamos a preparar hoy unos platos marinos así como vamos a hacer ahorita el trío perfecto pues les voy a presentar hoy día el trío marino no saben lo rico y sabroso que vamos a comer hoy bienvenido chicos bienvenido muchas gracias de verdad yuli por estar aquí en tu casa y la verdad que me siento muy contento también con roxana hemos venido de muy lejos la verdad que no se ha abierto a las puertas de su casa para tener una comunidad para compartir con ella en su cocina y nada y vamos a preparar un delicioso prato peruano así que acá los tres nos vamos a fusionar con una deliciosa comida peruana así que vamos con la preparación amigos bueno amigos lo primero que vamos a enseñar es acá miren acá tenemos el pescado fileteado miren este pescado reineta miren pescado blanco aproximadamente 500 gramos ya afecta que tenemos la cebolla picada bien delgada tenemos el ají limo tenemos el culantro o el cilantro también como lo llaman ustedes el ají limo picado acá tenemos el limón aproximadamente hay cinco o seis limones acá tenemos el sazonador tenemos la pimienta tenemos el ajos ojo amigos aquí tenemos el chilcano miren este es el chilcano con todas las cabezas que me han dado lo puse a hervir y acá eso vamos a necesitar bastante y también tenemos adicional miren la leche tenemos la sal ahí no el sazonador la pimienta amigo miren la canchita es infaltable miren amigos ya hemos cortado nuestro pescado miren hemos abierto por la mitad y vamos a cortarlo en diagonal miren en trozos pequeños en diagonal vamos a ir echando al bol lo primero que tenemos que hacer acá es ponemos un poquito de de aquí a mi me gusta picante y acá también gusta picante le ponemos el aquisito le ponemos este la sal siempre la sal al gusto vean para qué hacemos esto para que ya la sal vaya sacochando verdad el pescado así que movemos aquí nuestro pescado así que ahora le vamos a poner un poquito de pimienta siempre al gusto amigos acá también le vamos a poner un poquito de ajos una cuchara ahí está suficiente si está bien media cuchara de ajos movemos ponemos el sazonador aquí está vamos a abrir el sazonador al amigo mar suficiente un poquito de pimienta movemos bien miren amigos como dice acá mi amigo ya el echado está ahí reservándose ahora vamos a agregarle limón miren cuántas cucharas vamos a contar dos tres cuatro cinco cucharas una más seis seis cucharas de limón amigos mientras va coccionándose ahí nuestro pescadito entonces acá vamos a poner el chilcano vamos a ponerle cinco cucharitas dos tres cuatro y cinco ponemos bien para que todo se integre el limón la sal y el ají así retiramos y ponemos un poquito de culantro el culantro le da un sabor especial el ceviche para juni así es amigos no sabes lo riquísimo que es lo último que nos falta es agregarle aquí nuestra leche aproximadamente una cuchara para esta cierta cantidad de ceviche que estamos haciendo verdad sí así es casi media cucharita media cucharita le echamos la leche para que para que le cambie el tono el tono de color de la agüita del ceviche del jugo sólo por eso no por otra cosa y también era un gustito bueno y listo bueno amigos acá estamos ya con nuestros ingredientes de nuestro rico chicharrón de pota así que ahora tenemos acá un kilo de pota obviamente que no está sancochado solamente está pelado y está cortado así en corte pluma tenemos aquí si ya o salsa de soja como lo llaman en otros países tenemos ajos tenemos aquí sazonador tenemos acá dos huevos tenemos sal tenemos mostaza tenemos pimienta tenemos comino y tenemos un poquito de yuyo aquí tenemos harina sin preparar tenemos aproximadamente 250 gramos y tenemos 150 gramos de chuño o puede ser maicena lo primero que vamos a hacer amigos es vamos a echar una cucharada de ajos vamos a echarle la pimienta no lo suficiente tampoco no exceso siempre al gusto claro siempre al gusto comino vamos a agregar la sal aproximadamente una cucharadita de sal sal con estilo sal con estilo una cucharadita de sazonador miren ya saben ya les comenté es muy fácil miren una cucharadita de mostaza y vamos a echar nuestro sillado de soya miren no saben lo rico y el gustito que le da es un gustito chino bien rico miren luego miren amigos ya está fácil rápido agarro mis dos huevitos siempre siempre lavando lo del huevo obvio amigo ya están lavados los huevitos con mucho cuidado que se nos caiga la cáscara más bien listo amigos mientras tanto aquí lo que voy a hacer es voy a entreverar la harina con el chuño ahora nos pasamos a prender la hornilla para freír nuestro chicharro miren ya que está ya tomó se ha macerado lo hemos hecho luego vamos a pasarlo a a la harina ya está ahora vamos a escurrir vamos a sacar el exceso de de harina mientras la hornilla ya está calentando vamos a echar nuestros nuestros chicharrón de pota a la hornilla mira amiga lo que vamos a hacer vamos a agarrar una coladera y vamos a sacar el exceso de harina con chuña y ya está pero ojo amiga miren acá ya tengo mi olla en la hornilla ya está caliente ya está colado nuestro chicharrón vamos a agregarlo al aceite bien caliente con mucho cuidado amigos también porque se pueden quemar porque el aceite está muy caliente un detalle julie que la gente quizás quieran quieras saber la pota no se mueve hasta que no esté cocida de un lado así es así es amiga si no se te hace todo más amor exacto y que tienes que dejarlo que se cocine bien que se dore bien miren ya que hemos visto que ya está doradito por un lado entonces vamos a darle vuelta miren mmm ña 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 ño que rico se ve buenazo julie sí amiga no sabes ah bueno tú ya sabes ya la comida peruana es muy rica bueno amigos estamos aquí ya con nuestros ingredientes vamos a hacer una rico un rico arroz marisco es verdad estamos acá en la casa de julie aquí tenemos chilcano aquí lo que hemos servido verdad los pescados las cabezas el espinazo tenemos la canchita serrana la canchita que se fríe tenemos mantequilla tenemos ají especial tenemos ají amarillo tenemos cebolla tenemos tomate tenemos chiché ahora tenemos ajos tenemos sal tenemos sazonador tenemos pimienta tenemos culantro o cilantro tenemos chullo tenemos aquí choclito con alberja y tenemos zanahoria ya realmente sacochado y tenemos acá todo lo que es nuestro marisco si amigos acá te pido hacer unas cositas pero no se preocupen que ya nos vamos a la hornilla preparar con todos los ingredientes nuestro riquísimo arroz con marisco lo primero que voy a hacer voy a bajar la hornilla porque tiene mucho fuego miren unas gotitas de aceite solo unas gotitas miren hemos echado una cucharita de ajos vamos a dolar bien los ajitos vamos a echar una cucharadita y media dos cucharaditas de especial vamos a echarle un poquito de pimienta vamos a echarle un poquito de sal vamos a echarle un poquito de pimienta de sazonador estamos dorando nuestro agreso ahora vamos a agregarle dos cucharaditas de mantequilla miren dos cucharaditas de mantequilla y eso para qué es el gusto que nos da la margarina que le da al mes arroz con marisco vamos a agregar ahí los mariscos recuerden que esta cantidad solamente es para un plato vamos a agregarle ahí mismo la chicha de jora miren vamos a agregarle un poquito de chilcanito así es hasta que tal pinta así es vamos a echar miren las verduritas que es el choclo la albergita las zanahorias bien cocidas ah ojo amigos que me olvidé decirles los mariscos que hemos comprado lo hemos lavado bien y lo hemos puesto a hervir solo 3 minutos en agua hirviendo lo agrega cuentan hasta 3 minutos y lo sacan y lo dejan enfriando eso es lo que hice no vayan a pensar que los mariscos están crudos buen dato Juli ya quedé un hervor amigos y seguimos miren amigos ya está hirviendo su pequeño hervor ojo que hay dos maneras de arroz con marisco para prepararlos el atamalado y el arroz con marisco normal a ver el atamalado qué diferencia tiene con el normal ya es un poco seco el normal el atamalado es cremosito es espesito cremosito ese es el que me gusta a mí ah hecha 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 ya entonces vamos a prepararlo como quiere mi amiga Rosana quiere atamalado miren vamos a sacar un poquito de mariscos aquí vamos a sacar un poquito de mariscos solo un poquito ya está sin mucho jugo ahora miren a esta agua donde está el jugo y todo vamos a agregar el arroz miren vamos a agregar el arroz y vamos a esperar que vamos a alzar el fuego que chupe todo vamos a dar unas vueltitas miren ahorita se va a consumir el agua no piensen que esto parece sopa no 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 vamos a darle unos minutitos y van a ver como se hace este arroz ya amigos miren como ustedes pueden ver se consumió todo el agua miren ya no tiene agua pero no sé si ustedes pueden ver el arroz está cremosito miren jugosito cremosito este es el arroz amigos atamalado ya consumió miren ya ahí está amigos apagamos la hornilla y a servir listo amigos ya tenemos nuestro rico trío marino tenemos acá chicharrón de pota tenemos arroz con marisco tenemos el rico ceviche así que tenemos hemos hecho tres platos pero sumamente sabrosos con esta mano morena con esta negrita linda acá del Perú cocinando con Yuli que es especialista en los pescados y maricos ¿verdad Yuli? gracias amigos la verdad muchas gracias por los buenos deseos y los buenos ánimos muchas gracias y bienvenidos acá ya saben ustedes que siempre las puertas se salen abiertas gracias a ti Yuli gracias a ti por abrirnos la puerta de tu casa por poder hacer estas delicias peruanas amigos y la verdad estamos muy agradecidos por problemas técnicos tú sabes que siempre cuando tenemos ahí la computadora se nos han borrado algunos vídeos de la preparación así que les hemos tenido que apuntar los vídeos del arroz con marisco con el chicharrón y el ceviche para enseñarles cómo queda nuestro trío marino ustedes saben muy bien de que siempre nos pasa así se borran los vídeos pero igual amigos aquí les estamos presentando el riquísimo trío marino amigos bueno amigos sin nada más que decirle agradecer a todos por su apoyo de verdad que todos estamos los tres agradecidos por todo el apoyo que nos están dando y no se olviden de activar siempre la campanita para que no se pierdan nuestros próximos vídeos de comentar acá abajo dejen su comentario que es muy importante les vamos a dejar el link de cada uno de nuestros canales para que se suscriban y para que también dejen su comentario a cada uno de nosotros así es amigos y no se olviden de compartir en todas las redes sociales amigos gracias por todo amigos gracias nos vemos gracias